Muy buenas a todos, hoy hemos tenido el Andra Hansen en el Melody Festivalen, esa segunda oportunidad en donde cuatro artistas han podido pasar y obtener un hueco en la final. Y bueno, en este caso había ocho canciones en disputa, cuatro duelos, y pues solamente podía pasar uno u otro el 50%. El primer duelo estaba entre Panetov y Molly Peterson Hammer, y en este caso han pasado Panetov, este grupo, con una canción muy rítmica, muy bailable, muy divertida. En este duelo, la verdad, yo prefería que hubiera pasado Molly, simplemente porque el año pasado me pareció muy injusto que no estuviera en la final, y esa pequeña recompensa este año, por lo menos de estar en la final, me hubiera gustado. No ha sido así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La canción de Panetov también me parece una canción muy divertida, muy bailable, como digo, muy alegre. Me gusta también, entonces era complicado elegir. En este caso el grupo ha ganado y tendrá su plaza en la final. En el segundo duelo estuvieron Alvin y Matías contra Boris René, y en este caso ganó Boris René, que era la persona que a mí me gustaba en este duelo, así que estoy contento. También una canción así movida, bastante de muy buen rollo. Me parece un cantante que tiene bastante desparpajo en el escenario, que se mueve, que tiene esa buena vibración que maneja en el escenario. Quizás la posición escena no era excesivamente llamativa, pero se le nota verdad, se le nota calidad, se le nota, como digo, buen rollo, y me gustaba. Así que estoy contento con ese segundo duelo, el que ganó y ha llegado a la final. En el tercer duelo estaba la cosa muy dividida entre Isa contra Sarraja, y estaba que no sabía por qué decidirme, la verdad. Isa me encanta y me gustaba que hubiera estado en la final, de lo que sí, pero el ritmo que tiene Sarraja, la canción que nos trae, la forma de bailar, la forma de entregarse, me parece también muy divertida, no sé, muy buen rollo. La verdad estas canciones así, tipo buen rollo, tipo bailable, están muy bien, ¿no? Porque no todo va a ser balada. Y estaba ahí que no sabía por cuál decidirme, la verdad. Prefería a Isa, pero en este caso no ha sido así, y la que ha pasado a la final ha sido Sarraja, con Kizungu Zungu, una canción de estilo africano, que la veremos también en la final, con lo cual, bueno, está bastante bien. Y por último, en el cuarto duelo nos encontramos con Dolly Style contra Sammy y Víctor. Y aquí tengo que decir que estoy muy decepcionado, ¿eh? Porque me parece la canción de Sammy y Víctor, que han pasado a la final, han ganado este duelo. Me parece una canción bastante vacía, que no aporta absolutamente nada, y lo único que tiene es que se quitan las camisetas, que muestran cuerpo, y la verdad, me parece absurdo, me parece algo muy ridículo vender eso. Quizás las Dolly Style tampoco llevan una canción muy buena, tampoco llevan nada del otro mundo, y bueno, en ese sentido, pues que tampoco es que merecieran mucho la final, pero entre ese duelo, la verdad que las prefería a ellas, por ese puntito de color, ese puntito divertido. Me gustaba mucho más, la verdad, y me he quedado un poquito decepcionado, porque me parece una canción completamente mala, que ha pasado a la final sin merecérselo desde mi punto de vista, simplemente por enseñar cacho y punto. Pero bueno, ahí están, llegado a la final, esperemos que quede muy mal, ojalá, y nada más. Ya conocemos también el orden de la final, y nada, esperar la semana que viene a ver quién es ese ganador del Melio Festival, en que la cosa está bastante abierta realmente, este año está un poco dividida la cosa, y no sabemos, no tenemos un claro ganador realmente. Algunos apuestan por France, otros apuestan por Ace. Ya veremos qué ocurre, me gustaría que me dierais vuestra opinión, que pusierais en los comentarios qué os han aparecido estos cuatro nuevos finalistas, y cómo veis de cara a la final el ganador. Y nada, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, si no estáis suscritos podéis hacerlo como ya sabéis en el botón, y nosotros nos vemos aquí como siempre en mi canal, en Random Spain Blog.